Hoy tendremos el reto de pasarnos el terrorífico juego de Chuchuchal Al parecer el monstruo del que tenemos que escapar se encuentra ahí en esa foto y se es Chuchuchal Muy bien, creo que lo vamos a derrotar Este señor me está advirtiendo que Chuchuchal es muy peligroso, pero no me importa, yo me lo voy a pasar Ok, ya estamos corriendo con este señor, hay que ir a la colina Estamos llegando a una casa, espero que no sea la casa de Chuchuchal o algo Y que nos aparezca por aquí a ver que encontramos No se abre la puerta, no se abre Creo que necesitamos encontrar una llave Espero que aquí se encuentre la llave Hola, ¿hay alguien aquí? Aquí está la llave, la obtuvimos Y a ver, ¿qué es lo que encontramos de Chuchuchal ahí? Vean lo que encontramos Nuestro propio tren, chetadísimo, que no es Chuchuchal Es un tren amarillo muy super OP, vean Y este señor, a ver, ¿me lo vas a dar? ¿Podemos usar esto super OP del tren también? Ahora sí, estamos avanzando en el tren junto con este señor ¡Vean esto! Vamos a ir a por él ¡Espera, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Esa apareció el Chuchuchal ahí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ay, no, ay, no! ¡Qué terrorífico! ¡No! ¡No, el señor! ¡Se fue el señor! ¡Se lo está comiendo! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Se comió al señor! ¡En serio! ¡Ay, no! ¡Me quedé solo aquí en esto que camina! ¡Se quedó aquí atorado! ¡Espero que no venga ningún Chuchuchal! ¡Chuchuchu, chuchu, chuchu! El tren está avanzando ¡Y tenemos que mejorar nuestro tren con todas estas mejoras! ¡Hay que conseguir el mejor tren súper pechetadísimo para que vencer a Chuchuchal! ¡Vamos, tren, avanza! ¡Chuchu, chuchu, chuchu! ¡Y está lloviendo porque al Chuchuchal le gusta la lluvia! ¡Avanzando en el Chuchuchu! ¡Hay que pararnos aquí! ¡Llegamos a esta casa! ¡Aquí hay un señor! ¡Vamos a ver! ¡Vean, aquí hay un cofre! ¡Es como un cofre de Minecraft! ¡Tenemos que abrirlo! ¡Ahí está! ¿Qué encontramos aquí? ¡Nos dio este elemento de chatarra! Creo que esto nos puede servir para mejorar nuestro tren y hacer que tenga más poder contra el Chuchuchal ¡A ver! ¡Oh, sí! ¡Vean, le puedo mejorar el daño a la armadura! ¡Vamos, avanza! ¡Continúo a hacer la siguiente misión! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí en esta casa? ¡Oye, oye, señor! ¿Me está diciendo que podemos encontrar una manera de eliminar a Chuchuchal? ¡Sí, hay que eliminarlo! ¡Lo tengo que eliminar! Tenemos que encontrar tres huevos misteriosos para eliminar a Chuchuchal en un templo que hay en el centro de la isla ¡A ver, así de dónde llegamos! ¡Vean, ahora se mueve más rápido! ¿Qué es eso de allá? ¡Es como un fuego! ¡Hola, hay alguien aquí! ¡No, se está entendiendo la casa de este señor! ¡Podemos obtener aquí un lanzallama super OP! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Vamos a abrir la manija de agua! ¡Ahí está! ¡Se está apagando el fuego! ¡Muy bien! ¡Sí, ya se apagó el fuego! ¡Adiós, señor! ¡Gracias por darme el lanzallama super OP! ¡Vean, desbloqueamos ahora un insecticida! ¡Esto me va a servir mucho para el Chuchuchal! ¡Vamos, juego! ¡Lánzate! ¡Pero y con este lo podamos vencer! ¡Hay que conseguir muchas más mejoras para nuestro tren! ¡Vamos, trenecito, avanza! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hay alguien por aquí! ¡Hay como unas vías del tren, chicos! ¡Uy, qué es esto! ¡Aquí están las llaves de la mina! ¡Vean! ¡Abrimos la puerta! ¡Uy! ¡Esta mina no se parece para absolutamente nada a la mina de Michael! ¡Chicos, creo que tengo un poquito de miedo! ¡Oh, aquí más chatarra! ¡Me sirve para mejorar mi trencito! Creo que estoy escuchando un silbido por aquí, chicos. ¡Y aquí debe de haber un señor o algo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Veanlo, veanlo, veanlo! ¡Ya pasó, ya pasó! ¡Vean, está pasando para allá! ¡Aquí como una cama! ¡Vean, creo que aquí duermen! ¡Curre, corre, corre! ¡Rápido, rápido! ¡Es acá! ¡Ahí está el huevo! ¡Vean el primer huevo que tenemos que usar para detener a Chuchu Charles! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Tómalo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Escapa, escapa! ¡Tenemos aquí el primer huevo de color verde para detener a Chuchu Charles! ¡Y mejoré el daño de mi tren! ¡Muy bien! ¡Ahora sí hay que avanzar, Chuchu! ¡Vamos avanzando! ¡Ok, al parecer la bruja quiere hacer un estofado! ¡Tenemos que ir hacia la isla del centro del pantano! ¡Vamos, nada, antes de que llegue el monstruo! ¡Nada, nada, nada! ¡Uy, lo logramos! ¡Eso estuvo muy cerca! Creo que había un monstruo en el pantano ¡Listo, misión cumplida! ¡De nada! ¡Me dio 42 de chatarra! ¡Vean! ¡Eso nos va a servir para mejorar nuestro tren y vencer al Chuchu Charles! ¡Vamos a mejorar mucho el daño de nuestro tren! ¡Ahí está! ¡Vean, es daño nivel 6! ¡Y también vamos a mejorar la armadura! ¡Vamos a seguir avanzando para vencer al Chuchu Charles! ¡Espero que no me aparezca por allá! ¡Vamos hacia SX! ¡Cambiamos hacia la siguiente dirección! ¡Aquí encontramos una caja de suministros! ¡Vean, a ver qué es lo que hay aquí! ¡Mucha chatarra, muy bien! ¡Hola! ¡Hay alguien en esa casa! ¡Al parecer no hay nadie en esa casa! ¡O sí! ¡Una señora! ¿Y esa? ¿Por qué es así? ¿Está como que quiere bailar o qué? ¡Al parecer a esta señora quiere los pepinillos que se lo quemen bien! ¡Vamos caminando en búsqueda de los pepinillos de la señora! ¡Hola! ¿Alguien dejó unos pepinillos por aquí? ¡Espero que estén en este cofre! ¡Aquí están los pepinillos! ¡Los encontramos! ¡Tomen sus pepinillos, señora de los pepinillos! ¡Uy! ¡Tenemos 53 de chatarra! ¡Nos van a servir mucho para mejorar el daño de nuestro tren! ¡Ahí está! ¡Ahora necesitamos 24 y también la armadura! ¿Y este señor del bote? ¡Hola, capitán! ¡Ahora usted! ¿Qué es lo que quiere? Creo que perdió su diario ¡Tenemos que traérselo! ¡Hola, señor contraje! ¿Usted qué quiere? ¡Hay que encontrar una caja azul! ¡Muy bien! ¡Debe estar por aquí! ¡Ya casi le estamos encontrando! ¡¿Qué clase de vagones es este?! ¡Vean! ¡Creo que lo del chuchuchal no volcó algo! ¡Aquí está! ¡Ay, no hay! ¡No hay guardias! ¡Hay guardias! ¡Cuidado! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Ahí vi un guardia! ¡No me había dado cuenta! ¡No la guardia! ¿Por qué ese guardia tiene una máscara? ¿Qué quiere perseguirme? ¡Rapeo, rapeo, rapeo! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hacia la caja azul! ¡Hacia la caja azul! ¡Tenemos que encontrarla! ¡Aquí está en una máscara! ¡Estos son unos cuidadores de chuchuchal o algo! ¡No me ven! ¡No me ven, señor! ¡Ay, aquí está! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? ¡Aquí está la caja! ¡La encontré! ¡Ay, no! ¡Córrele! ¡Aquí viene el señor! ¡Aquí viene el señor! ¡No me está siguiendo el señor! ¡Véanse que vaya atorado! ¡No puede perseguirme! ¡La caja azul es mía! ¡Súbete, súbete, súbete, súbete! ¡Rápido, rápido, rápido! Tengo las llamas aquí. ¿Dónde estás tú? ¡Toma eso! Muy bien. Ahora estamos yendo por esta mina a ayudarle a una señora de aquí. ¿Qué es eso? Es como una casa de mina. A ver. ¡Hola! ¿Qué pasó de ayuda? Tenemos que escalar esta torre, así que hay que ir justo por aquí con cuidado. De que no nos salga el chuchuchal, porque si no sale el chuchuchal aquí... Vamos, vamos. Sube, sube, sube. ¡Brico por aquí! ¡Ay, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que ahí está el chuchuchal! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vean! ¡Ahí apareció! ¡Ahí está lleno! ¡Ahí está lleno! ¿Qué está haciendo? ¡No puede ser! ¡Acabo de pasar por ahí! ¡Dios santo! Lo bueno que estaba aquí escalando las torres, chicos. Si no, si me hubiera atrapado. Estuvo por aquí con cuidado. ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vean, vean, vean! ¡Ahí está el chuchuchal otra vez! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Chuchuchal, chuchuchal! ¡Ay, no! ¡Está siguiendo por aquí la torre! ¡No! ¡Cuidado! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡No se abre la puerta! ¡No se abre la puerta! ¡Chuchuchal, ahí está! ¡Vean! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué hace ahí? Ok, creo que tengo que hacer un salto hacia allá. Espero no caerme porque el chuchuchal está ahí abajo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Veanlo, veanlo! ¡Me estás echando justo por aquí! ¡Tengo que hacer ese salto! ¡Vean, vean, vean, vean! ¿Dónde está? ¡Y en el chuchuchal! Ok, una, dos y tres. ¡Brica! ¡Llegué! ¡Uy, eso estuvo muy cerca rápido! ¡Abre, abre, abre! ¡Me encanta que venga el chuchuchal! ¡Ahí está! ¡Ya estoy subiendo a la torre! ¡Estoy llegando, estoy llegando! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Aquí están los archivos! ¡Sí, aquí están los archivos! ¡Aquí están los que tenemos que encontrar rápido! ¡Hay que llevárselos a ellos! ¡Hay que tener cuidado! ¿Dónde está el chuchuchal? ¡Ya se fue, chuchuchal! Creo que sí, ya no lo estoy viendo por ninguna parte. ¡Muy bien, vamos a llevarlo para conseguir la chatarra y mejorar nuestro tren! ¡Toma esto, señor! ¡Dame la chatarra! ¡Muy bien! ¡Tenimos ahora 70 de chatarra! ¡Lo estamos mejorando cada vez más nuestro tren! ¡70 de chatarra! Creo que es suficiente para mejorar nuestro daño al máximo. ¡Ahí está! También le podemos mejorar la armadura también. Así que vamos avanzando con nuestro trencito. ¡Chu, chu! ¡Hacia el siguiente objetivo! Llegamos justo por aquí con esta señora. ¡Hay que conseguir nuestro siguiente equipamiento para eliminar al chuchuchal! ¡Vamos trencito chuchu! ¡Ya estamos llenos hacia allá! ¡La X marca el lugar! Espero que no se nos aparezca el chuchuchas por aquí o algo. ¡Ay, no, no! ¡Viene el chuchuchas! ¡Viene el chuchuchas! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Avanza, avanza! ¡Está atacando nuestro tren! ¡Está atacando nuestro tren! ¡Rápido! ¡Alas a llamas! ¡Alas a llamas! ¡Curri, curri, 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 curri! ¡Toma eso! ¡Alas a llamas! ¡Rápido tren! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Justo para acá! ¡Vamos, chuchu! ¡Trencito chuchu! ¡Avanza! ¡Chuchu! ¡Cuidado, un bandido! ¡Toma eso, bandido! ¡Toma eso! ¡Lo eliminamos! ¡Ese era un bandido! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Cuidado! ¡Toma eso, bandido! ¡Nadie se mete con mi chuchu! Llegamos aquí y los eliminamos todos de un solo golpe. ¡Cuidado! Creo que puede venir chuchuchas en cualquier momento. Debimos encontrar el armamento. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Entra, entra, entra! ¡Veanlo! ¡Llegamos las siguientes herramientas para desbloquear la siguiente cosa! ¡Vean! ¡Se la estamos colocando! ¡Ahí está! ¡La desbloqueamos! ¡Desbloqueamos a Bob! ¡Esta es una de estas dobles! ¡Vean! Creo que hace mucho daño esta cosa de Bob. ¡Vamos avanzando en nuestro chuchu hasta conseguir la misión! ¡Imposible de derrotar a chuchuchas! ¡Conseguimos el diario del marinero! ¡Y ahora le vamos a ayudar a esta granjera! ¡Vean! ¡Debemos encontrar ocho páginas de chuchuchas ahora! ¡Esta es la primera! ¡Ok, recolecto esta! Creo que chuchuchas se ha enojado porque recogí la primera página. ¡Vamos en búsqueda de la siguiente página! ¡Vamos a ayudarle a la señora! ¡Ay no, ay no, ay no! ¿Qué es eso? ¡Es un fantasma! ¡Hola! ¡Aquí está la siguiente página! ¡Ok, creo que estoy haciendo enojar al fantasma! ¡Pero ahí está, ahí está! ¡Me está siguiendo! ¡Ahí estoy viendo la siguiente página! ¡Pero cuidado con el fantasma! ¡Ay no! ¡Ahí viene el fantasma! ¡Córrele, córele, córele! ¡Da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta! Estoy escaparando el fantasma. ¡Eso estuvo muy cerca de la pantalla! ¡Ya se puso como aquí muy rara! ¡Vamos a recogerla en la siguiente página! ¡Ahí está! ¡Nos faltan solamente cinco! ¡Y el fantasma! ¡Ya no había el fantasma! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Acá está la siguiente página! ¡Tomo esta! ¡Ay no, el fantasma! ¡Córrele, córele, córele, córele! ¡Cuidado con el fantasma! ¡Cuidado con el fantasma! ¿Qué es el fantasma del chofer de Chuchuchas o algo? ¡No sé! ¡Acá está la siguiente página! ¡Ahí está! ¡Tenemos cinco! ¡Corre, corre, no mires atrás! ¡Ahí viene el fantasma! ¡Estamos haciendo enojar mucho al fantasma, chicos! ¡Creo que ahí viene! ¡Sí, ahí viene! ¡Corre, corre, corre! ¡La siguiente página! ¡Aquí está! ¡Tómela, córrele! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No me vio, no me vio, no me vio! ¡Qué bueno que no me vio el fantasma! ¡Dónde deben de estar! ¡No las encuentro! ¡Aquí está la otra! ¡Tómela ya, rápido! ¡Tengo siete páginas! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele el fantasma! ¡No me puedo tapar! ¡Solamente me falta una página! ¡Ese fantasma y no pudo atraparnos! ¡Muy bien! ¡Era el fantasma del chufir de Chuchucharse que lo manejaba! ¡Vamos con la señora para que nos dé nuestras piezas! ¡Túme, señora, deme mis piezas! ¡Allí está! ¡Conseguimos 50 de chatarra! ¡Vamos a dejar estacionado nuestro tren superopeo amarillo! ¡Y vamos a ir con el personaje del faro! ¡Hola! ¡Llegué al faro! ¿Hay alguien aquí a mí? ¡Hay que arreglar el faro ahora! ¡Esta señora nos dio la misión de arreglar el faro! ¡Y justo por aquí creo que están los fusibles! ¡Sí, aquí están! ¡Vamos! ¡Tomo este! ¡Tomo este! ¡Este otro! ¡Este otro! ¡Ahí está! ¡Pongo estos fusibles justo por aquí! ¡Primero es este! ¡Luego este! ¡Luego este! ¡Y este otro! ¡Ahí está! ¡Y el faro ya se ha encendido! ¡Vean! ¡Qué épico! ¡Vean! ¡Tenemos 83! ¡Mejoramos nuestra armadura! ¡Hay que tener cuidado de que no nos salga ningún Chuchuchal por aquí! ¡Vamos yendo a devolverle el diario al marinero para que nos dé muchas más piezas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí viene Chuchuchal! ¡Ahí viene Chuchuchal! ¡Méntaselo! ¡Ay, ay, ay no! ¡Ahí no! ¡Ay no! ¡Chuchuchal está aquí! ¡Chuchuchal está aquí arriba! ¡Se quedó ahí arriba! ¡Vean! 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 ¡Me está atrapando aquí! ¡Qué bueno que me quede aquí! ¡Ahí está Chuchuchal! ¡No puede ser! ¡Yo solo veniría a devolverle el diario al marinero! ¡Ahí viene! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Estoy aquí atrapado en esta casa! ¡No puede ser chicos! ¡Rápido, rápido! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Vean! ¡Vean! ¡Ay no! ¡Me he quedado atrapado en esta casa! ¡No puede ser! ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean cómo intenta entrar! ¡Intenta rodearme! ¡Ok! ¡Ya se fue! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo! ¡Ay no! ¡Viene! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Escorrente! ¡Escorrente! ¡Estoy atrapado aquí en esta casa! ¡Estoy atrapado! ¡Ahí está el Chuchuchal! ¡Ya se está yendo! ¡Ya se está yendo! ¡Por favor Chuchuchal! ¡Vete! ¡Vete que me das mucha miedo Chuchuchal! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ya se está yendo! ¡Marinero! ¡Te salvaste el Chuchuchal! ¿Verdad? ¡Toma marinero! ¡Tu diario! ¡Aquí está! ¡Me dio 39 piezas! ¡Ahora nos toca volver a nuestro trenecito para mejorarlo! ¡Le vamos a mejorar la armadura y la velocidad! ¡Aquí está! ¡La armadura del tren está al máximo! ¡Miren cómo se ve nuestro tren ahora! ¡Es un tren machetadísimo! ¡Porque ahora tiene estos cuernos y tiene la armadura machetadísima! ¡Así que vamos avanzando a recuperar la siguiente herramienta Super OP! ¡Ya tenemos dos distan! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Creo que lo estoy escuchando! ¡Chuchuchal! ¿Dónde estás? ¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¡Toma! 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 ¡Lanza fuego! ¡Chuchuchal! ¡Toma eso! ¡Se me acaba el arma! ¡Se me acaba el arma! ¡Rápido! 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 ¡Nos están atacando! ¡Toma eso! ¡Pum! 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 ¡Me están atacando chicos! ¡Chuchuchal! ¡Estamos bajando vida! ¡No puede atacarnos a nosotros! ¡Toma! 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 ¡Ay no! ¡Se le acaba la vida el tren! ¡Se le acaba la vida el tren! ¡Rápido! 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 ¡Ahí está! ¡Y toma eso! ¡Pum! 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 ¡Lo estamos casi eliminando! ¡No me puede hacer nada! ¡Chuchuchal! ¡Ay no! ¡Que se me apareció! ¡Toma eso! ¡Vete para allá! ¡Chuchuchal! ¡Lo dejamos mucha vida chicos! ¡Necesitamos ir hacia allá! ¡Chuchuchal se escapó de nosotros! ¡No puede con nuestro trenecito! ¡Lo bueno que lo reparamos al máximo! ¡Avanzamos justo por aquí! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Tenemos que mejorarla! ¡Y para eso necesitamos entrar en el refugio! ¡Y recoger la caja de cohetes que se encuentra ahí! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡No podemos entrar aquí! La llave creo que debería de estar por aquí ¡Sí! ¡Aquí está la llave! ¡No! ¡No es una llave! ¡Es una dinamita! ¡Abra la puerta! ¡Pum! ¡Empujamos el carro de dinamita hacia allá! ¡Y ¡Pum! ¡Eso es! Y aquí es que entramos los siguientes suministros ¡Los cuites! ¡Muy bien señor de la tienda! ¡Deme ese lanzacohete super OP! ¡Aquí está! ¡Aquí lo tenemos! ¡Vean! ¡Tiene mucho daño y alcance! ¡Y vean! ¡Pum! ¡Lanza fuegos artificiales! ¡Muy bien! ¡Hay que conseguir ahora los huevos que faltan para detener a Chuchuchal! ¡Nos faltan solamente dos! ¡Este señor sabrá dónde se encuentra el siguiente! ¡Me dio la llave a la siguiente mina donde se encuentra el siguiente huevo de Chuchuchal! ¡Nuestro tren super OP de Antichuchuchal! ¡Nos va a ayudar! ¡Así que vamos avanzando hacia la mina con nuestro trenecito! ¡Avanza! ¡Chuchu! ¡Ay no! ¡Cuidado! ¡Allí hay como cuidadores de Chuchuchal! ¡Ay no! ¡Me vio! ¡Córrele! 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 ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Corre! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Abre la pierna! ¡Oh no! ¡Vamos a dar la vuelta para aquí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Aquí hay otro! ¡Allí está la palanca! ¡Vean! ¡Esa palanca abre la puerta del huevo o algo! ¡Vamos rápido! ¡Abre la palanca! ¡Pam! ¡Ahí está! ¡Ya se abrió! ¡Ya se abrió! ¡Toma el huevo! ¡Tengo el huevo! ¡Rápido! 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 ¡Ay! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Aquí está el guardia! ¡Córrele! 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 ¡Puente! ¡Cállale puente! ¡Córrele! 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 ¡Toma la chatarra! ¡Ahí viene el guardia! ¡Ahí vienen los guardias de Chucho Charles! ¿Dónde está nuestro tren? ¡Quién persigue a los tres guardias! ¿Es en serio? Estos tres guardias no saben lo que le espera con nuestro tren superopechetadísimo. ¡Avanza tren! ¡Avanza! ¡Tengo el lanzacohetes! ¿Dónde está? ¡Toma eso! ¡Cohete! ¡Pam! ¡Adiós guardias! No pudieron con mi lanzacohetes. Chetadísimo que desbloqueé. Y ahora solamente nos falta un huevo. Y las ruedas de nuestros tren... ¡Centadísimo! También están mejoradas. Vean. Aquí encontramos al señor del telescopio. Me está diciendo que han diseñado una trampa para detener a Chucho Charles. ¡Muy bien! Vamos avanzando por aquí ahora con este otro señor. Este sabe dónde se encuentra el siguiente huevo. ¡Aquí está! Nos dio la llave de la mina. Vean. Ya tenemos estos dos huevos. ¡Muy bien! ¡Vamos, trenesito! ¡Chucho! Vean. Creo que por aquí está el huevo. Vamos bajando por esta mina. ¡Aquí está! Veanlo. Veanlo. Veanlo hacia dónde está. Ok. Rápido, rápido. No es la oportunidad. ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Nos vio! ¡Nos vio! ¡Nos vio! ¡Nos vio! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Jala la palanca! ¡Jala, jalala! ¡Baja, baja, baja! Estoy bajando. No puede ir a por mí. Estoy bajando por el último huevo de Chucho Charles. ¡Ahí está el huevo! ¡Es el huevo de color rojo! ¡Vamos a tomarlo! ¡Tómalo! Ahora solamente nos toca escapar. Creo que es por aquí. ¡Uy! ¡No saben lo que les espera con mi tren! ¡Y toma eso! ¡Pam! ¡Y toma eso! ¡Pam! Creo que ya los eliminé. Sí, ya los eliminé. ¿Qué pedo tienen la cara estos guardias? Ahora sí hay que regresar a ponerle la trampa al Chucho Charles. Ya tenemos los tres huevos aquí. Vamos avanzando hacia el puente. Ya hemos llegado. Hay que parar nuestro tren. ¡Ahí está! Aquí le vamos a colocar la trampa al Chucho Charles. Cuando pase por aquí va a quedar eliminadísimo. Y aquí creo que tenemos que colocar esa Ziniti. Sí. Y pongo esta aquí. ¡Uy! Ese Chucho Charles no sabe lo que le espera. Ya tengo sus tres huevecillos. Y pongo esta otra. Ahí está. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Creo que ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el Chucho Charles! ¡Ahí viene! ¡Rápido! 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 ¡Toma eso! ¡Toma eso Charles! ¡Está querido apagarle mi tren! ¡Está querido apagarle mi tren! ¡No! ¡No! ¡Para! 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 ¡No vieron! Creo que está intentando llegar a por mí chicos. Ahora sí llego por la casa. Dice que si Charles lo cruza lo podemos eliminar cuanto antes. Estoy listo para avanzar hacia el templo. Y invocar al Chucho Charles. ¡Vamos trencito! ¡Chucho! Hay que invocarlo con los tres huevos. Pero hay que tener cuidado de esos guardias de ahí. Ahí está pasando. ¡Corre! 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 ¡Sube! 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 ¡Vamos! Hay que colocar los huevos de Chucho Charles aquí para invocarlo. Aquí tengo los tres huevos chicos. Estamos listos para vencerlo. La trampa va a surtir efecto y lo tenemos que eliminar. Así que pongo el primer huevo. El huevo verde. ¡Pam! Pongo el segundo huevo. El huevo de color azul. ¡Pam! Ahí está. Yo casi estoy. Yo casi estoy listo. Todo eso. Y el último huevo. El de color rojo. ¡Y pam! ¡Ay no! No puede ser. Me llegaron aquí. Quieren impedir que lo invoquen. Y que baje el huevo. No importa. Yo voy a colocar el huevo. ¡Pam! Ahí está. Se está invocando Chucho Charles. ¡Vamos! Todos se están eliminando. ¡Tomen eso! ¡Vamos! 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 ¡Activo el super play! ¡No! Ahí está Chucho Charles. Ahí está Chucho Charles. Está viniendo. Está viniendo. Ahí está. Vean. 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 Se está transformando en el mega Chucho Charles. ¡Esterrador! ¡No puede ser! ¡Rápido! 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 ¡Tenemos que correr! ¡Tenemos que escapar! ¡Escapa hacia el tren! ¡Escapa hacia el tren! ¡Rápido! ¡No no está el tren! ¡Ahí viene Chucho Charles gigantísimo! Creo que se comió al alcalde. ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Cúrlele! 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 ¡Hacia el tren! ¡Hacia el tren! ¡Hay que escapar! ¡Cuanto antes de Chucho Charles! ¡Vamos! ¡Tren, avanza! ¡Tengo aquí esto! ¡Toma eso, Chucho Charles! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Lo tenemos que eliminar cuanto antes! Se me acabó el arma, vamos a hacer el siguiente Lanzayamas, toma eso Chuchuchal, mi lanzayamas te hizo daño Y toma, 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 toma Rápido, rápido, ay no, que me dañe el trin Que me dañe el trin, que me dañe el trin, que me dañe el trin Ahora sí voy a usilar el lanzacohete, 5 mil Toma eso, pam Y toma eso, pam Aquí está, aquí está, ¿qué le está pasando? Y Chuchuchal, ahí está, se teletransportó Toma otro cohete, pam, y pam Otro cohete, no podrás contra mí Toma eso, se teletransporta, se teletransporta Y toma eso, hay que utilizar La siguiente arma, chetadísima Toma eso, pam, 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 pam Estoy eliminándolo, toma eso No podrás derrotarnos, ay no, mi tren, mi tren Rápido, rápido, repárate, repárate Toma eso, Chuchuchal Ahí viene, ahí viene, ahí viene, toma Pam, 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 ahí viene, ahí viene Toma eso, Chuchuchal, esto está cerrado Me da mucho miedo ese Chuchuchal, si pernail Toma eso, toma, hoy no se me acabó mi arma Se me acabó mi arma, rápido, rápido, rápido Toma eso, Chuchuchal, toma Quémate, se está quemando ahora Se está quemando ahora, quémate, quémate, quémate Toma eso, quémate, Chuchuchal Rápido, 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 hay que utilizar la siguiente Rápido, 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 pam, pam, pam Si está atrás su hermano, un hermano Puede ser, chicos, qué miedo Rápido, rápido, repara el tren, repara el tren Repara el tren, ahí está, hay que eliminarlo Cuatro antes al Chuchuchal, ya pasamos por el tren Rápido, 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 rápido Está poca vida, está poca vida Está poca vida, está poca vida Toma eso, Chuchuchal De verdad, de verdad Ahí viene, ahí viene, ahí viene Está pasando por el tren, está pasando por el tren Vea, 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 vea Va a pasar por el puente Eso es, está explotando Muy bien Toma eso, Chuchuchal Te has caído Vean cómo su cara atradora está cayendo Cayó en nuestra trampa Muy bien Eliminado, Chuchuchal Toma eso Lo hemos eliminado Hemos pasado el Chuchuchal Muy bien Si recuerden ver este video en pantalla Para el siguiente reto Este huevo estuvo súper épico Comenten si llegaron hasta acá Chuchuchal Están haciendo un huevo No puede ser No puede ser Son demasiados huevos los que están allí Dios mío